Lo hubiera bajado, pero si vaya, con tal de no decirte. No creo que lo pueda bajar a él, es el secretario particular, esto es Robledo. Pero bueno, usted cree que puede hacer lo que usted quiera, pero bueno, vamos a ver. Es más, pero yo voy a ver que no vuelo yo con usted porque usted es muy grosero y yo me encabrono muy rápido. Yo no lo voy a soportar, yo no lo voy a aguantar. El INSS ha denominado a Elvia Martí como influencer, y más de un video dan cuenta de que acompañó las campañas de vacunación contra el COVID-19 a bordo de aeronaves oficiales. El hecho lo condenó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, quien pidió al INSS aclarar la utilización de las naves con fines recreativos, en donde deben transportarse las vacunas en la emergencia por el COVID-19. El INSS le contestó a Protección Civil. Iván Tornel Castillo, esposo del influencer, con el cargo de coordinador del programa de vacunación, continuará con sus labores bajo una reasignación. Además, cortó trato con el gobierno para la utilización de aeronaves. Tras la polémica, Alerta Chiapas tuvo acceso a un audio que muestra la prepotencia con la que Iván Tornel ha tratado a los pilotos durante el proceso de vacunación emprendida por el INSS. Es el secretario particular del gobernador y no cabe, tengo que bajar. Bueno, pues usted cree que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no lo bajé. Ya verá que no. Sin embargo, no lo bajé. A eso me refiero con la actitud. Usted maneja muy bien, yo no digo que eso, pero eso es otra cosa. A usted hace muy desagradable los vuelos. Usted tiene una actitud que a mí no me gusta. Bueno, pues tampoco estoy para complacerte. Sí, no, definitivamente, pero yo tampoco estoy para aguantarlo. Yo tampoco estoy para aguantarlo usted. Yo hago mi trabajo. Por eso, yo tampoco estoy para aguantarlo. Si no tengo ni que le dijiste la palabra para hacer mi trabajo, lo hago igual. Es más, pero yo voy a ver que no huele yo con usted porque usted es muy grosero y yo me encabrono muy rápido y yo no lo voy a soportar. Yo no lo voy a aguantar. No sé por qué le han aguantado a usted. Tiene una actitud de la chingada. No, pues es que no. Eres el primero que dice esto. Puta, lo dudo mucho. Ni punto de comparación todos los pilotos con usted. En el audio de dos minutos con 18 segundos, el doctor Iván Tornel de forma prepotente increpó al piloto que no quiso comprometer la seguridad del helicóptero al transportar más personas en la nave. Yo no sé ni por qué lo aguanta. Pero yo no lo voy a estar aguantando. Y si va a ver, ya habló con el señor, va a ver de dónde sale más. No te preocupes, amigo. No, yo no me preocupo, preocúpese usted. No, qué bueno que le valga madre. Ya lo vamos a ver. Bueno, pero ¿cómo quieres que te diga el suerte? Esa pincha manguerita. Súbete, por favor. No se pase el anzal. No, yo ni te pelo, amigo. Sí, ni te pela. Ayer el desmadrito quiso andar moviendo el helicóptero. Todos nos dimos cuenta que fue muy a propósito. No somos pendejos, ¿eh? Todos. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De qué hablas tú? Si vamos, nos vamos a sentar con el secretario y con el gobernador. Y va a ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Cree que yo soy un famparrón y todo? Con los juegos. Pues no sé de qué estás hablando, pero ¿de qué? No soy solo yo. Si no dijera, bueno, tengo ganas de cingar, pero no lo dije solo yo. Todos nos dimos cuenta. Bueno, vámonos. Pásale, ahorita voy yo. Pues ahorita todos nos subimos. Yo tengo que cerrar las puertas porque soy el último en subirme. Todos nos subimos y usted allá jugando. ¿Jugando en dónde? No sé qué madre está ahí parado, pero oigan, aguante tantito. Esa es la pincha. Yo no lo voy a soportar. Pues vámonos. Si se está quejando, nos quejamos, nos arreglamos. Usted dígame, ya me cago, ya me cago, ya me cago a los huevos. Ya es mucha mamada, güey. ¿Qué feo? No, yo no voy a poner cachetadas contigo, hijo. No, cachetadas no, si no somos viejos. Nada, güey. En un comunicado conjunto entre el IMSS y el gobierno del estado, indicaron que luego de una serie de investigaciones sobre el uso recreativo de aeronaves, Elvia Martí ya no participará como promotora de la vacunación. El doctor Tornel ya no continuará en la tarea de distribución de la vacuna y el piloto que hizo los recorridos por sitios turísticos será suspendido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.